bienvenidos al detrás de cámaras de los camarinos acá del grupo zarpazo pásenle para acá al cuarto número uno aquí la primera exhibición con los cochinitos comiendo como siempre siempre cada dos horas la neta siempre andan como que ya se hambre exhibición a ya se trago los otros seis pero ahí se queda uno todavía esto es lo que callamos los músicos pero aquí lo más gacho es que mi compa está bien y bien raro es la neta si le creo que está enoja que está enojado porque mira dónde está su otra mitad no nos hablamos que no nos quedará pasando nos hablamos por teléfono pero ahorita no me quiere contestar porque está con la otra venganse a bailar raza están invitados ya son las 7 ustedes creen y todavía no llegan vengan si ustedes están invitados tengan que yo los invité yo aquí cualquier cosa o yo me hago responsable ustedes déjense venir estamos exactamente a un lado de una trailer de charlie y a un penso estamos aquí para festejar los pequeños del chino a ver cómo se pone el cotorreo vamos a mirar cómo se pone y si no pueden venir mírenlo cuando más estoy por sus teléfonos tabletas o televisor o lo que sea a ver cómo se pone el ambiente ahí estamos rata por una mujer casada me dicen que de morir mentiras no me hace nada si ella me quiere seguir porque la quise y la quiero y no la puedo olvidar su marido anda diciendo que a traición me ha de matar la quebradora tiene un cuerpo muy sensual la quebradora es buena para bailar la quebradora no la deja de admirar y venga esa gente de ambiente y arriba y arriba las mujeres y 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 ¡Gracias! Esa muchacha me dijo que la mamá le dio un consejo Que el día que quiera casarse, que se case con un viejo Esa muchacha me dijo que la mamá le dio un consejo Que el día que quiera casarse, que se case con el chino Porque el viejo se va a la calle, le trae guayama Mandado, me trae tortillas, me trae mijoles, me trae nopas Llévele, 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 pásele, pásele Me trae melones, me trae costado, me trae tortillas Ay, güey, ya me cansé de tanto mandado Cuando regresa viene estropeado, siempre a dormir enseguida Pero el chino se va de Roma, no me trae nada Con sus amigos vienen borrachos, todos tomados Como es el checho, diez adormentos Ay, es levantando la cortina 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 Ya anda, ya anda uno sin ganas recopiando aquí las cosas Esto es lo mero bueno Yo quiero mandarle un saludo a todos los que ya se fueron Ya acabamos, ya salimos la noche Y más falta que disfrutar todas las chivas para irnos a descansar Bueno, no a descansar, vamos a ir al Dennis A ver si nos llegamos unos pancakes con café Una ensalada con ranch o Mr. Gallet Unos scrambled eggs Porque veas que yo soy buena onda, güey Yo te invito al café, güey Tú me invitas el steak o night Ya es que va a aguantar a la p*** de Lalo y sus payasadas Y el Paquito con sus corajes porque se le cayó el micrófono y se enc***ó Ya no quiso cantar Haciendo que de una p*** patada lo tumbó el micrófono y ahora le anda echándole culpa Que se movió al suelo y por eso se cayó el micrófono C*** C*** Cara de... Qué t*** de esto es Kiber C*** Jist으니까 Ahí están las cajas de caja de agua Andale hijo a la sude C*** Eso ya está trascendiendo a otro nivel yo tenía bien sabrosa mi banana hasta que el güero la probó controla tu perra güero controla tu perra porque acá creo que anda en celo está alborotando mucho acá tu perrilla y tú me dijiste que a los ocho meses pero hasta los dos de afianada si yo vendiera lotes como pusieras si vendiera camote como pusieras camotero y si vendiera agujas que rico agujero iTrump approve this message llego el pavo es que yo estoy esperando que me desputes ya casi me tengo enredado ya casi me tengo enredado ahora me están en el c*** como los quiero dejar bien enredadito para que no pese el c*** los enredo con el c*** que sabe que entonces hay que limpiarlo bien güey y enredarlo bien quién te manda a poner tanta p*** en un güey ya los hubiéramos ido a tragar el denis pero ah no estás queriendo poner luca a los f*** de la c*** para que? para quienes le muevas? haz algo sube algo te c***o no me has dando vueltas ¿de qué p*** te asustó? te has asustado güey hombre c*** de la c*** nunca se vea gritado así nunca se vea gritado así güey nunca se vea ya estuvo mañana entretenidas no güey ese es afuera ese es afuera se huele esa m*** señale güey enséñale guachen tu la yhú y bueno tu no ha sido Caigan güey estamos valiendo p*** Jajaja Jajaja Ay guera Jajaja Jajaja Quieres acomodar el teclado Jajaja 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 Acomoda el Acomoda el Jajaja 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 La E Facto Not구요 sage Cuidado Cuidado 파 ap ¡Gracias!